Bueno, seguimos de largo, por supuesto, y les quiero contar que tenemos algo para recomendarles que no saben lo que es, y para esta noche viene fantástico. La nueva web de Hotel Góez, no se la pueden perder, ahí tienen las suite temáticas del hotel que son una locura, podés verlas todas y ahora también, por supuesto, reservar online. Una recomendación, la nueva y exclusiva suite Royal Spa, un verdadero spa para el relax total. Así que ya sabés, tenés que entrar a www.hotelgóez.com.uy. Ahora con reserva online, como les dije, Hotel Góez marca la diferencia. ¿Cuál reservaste vos para hoy de noche? La Royal Spa. ¿Vas a esa? Para aprovechar, obviamente. Muy bien acompañado. Se la recomiendo a toda la gente. Claro, con las chicas de alguna chica de hockey, que estuviste hace poco con Karina acá. No, no, pero sí. Karina creo que va con su esposo. ¿Cómo eras? ¿Jóvenes o mayores? O veteranas, sí, no me acuerdo la trivia. ¿Qué es lo que te gustaba vos? Esa trivia que decía, no importa, ya está. No te pongas nervioso. En el mismo juego de Karina, porque vamos mal. Te salgo un poco, ¿querés? Y vamos a dar fútbol. Volvemos al futsal de la liga, ¿te parece? Me parece. Y lo vamos a hacer de la mano de Umbro, en este caso. Equipate como Umbro y jugá como los profesionales. Variedad de camisetas, canguros, camperones y lo que se te ocurra. Tenés que visitar la web o, si no, entrar a través del mail a liga.com.uy o llamar por el teléfono 2-400-8890. Vamos al fútbol de esta manera. Vos, ¿cómo estás para ir a comer una pizza acá después? ¿Vas seguro? Si consigo una pizza con una birra, ¿vas o no? Vamos, ¿a dónde? ¿Seguro? ¿A dónde? A Pizza Pi. ¿Cómo le va? Gracias. Al fin, al fin. Mirá lo de Mistral. Ahora que estás flaco, parcherito, te lo podemos dar. Al fin, me tocó algo. ¿Eh? Sabés que vas a tener estos canjes, estos canjes. ¿Estos canjes? ¿Podemos ir después acá? ¿Nos vamos para ahí? No, para ahí. Pizza Pi que queda, sé que queda más limpio. Yo sé llegar. Lista, ya tenemos la cena, querido. Le voy a regalar école al señor Daniel. Feliz día. Gracias. Con los zapatos. Tania. Le íbamos a regalar un cronómetro para la próxima hora, un cronómetro. Y al señor Pou. Le voy a regalar la yerba. Ah, la espérate con la... Porque me dejó cansado, la verdad. Le voy a decir un poco que me dejó cansado el primer acero. Así que se lo voy a regalar. Aparte, bueno, se ve que es fanático. Arminio, así se lo vamos a regalar. Espectacular. Muchas gracias. Después de regalar todo, volvemos a la cancha. Segunda parte de este cotejo de futsal de la Liga Universitaria Deportes. Que hasta el momento iba 1-1 entre Anglo y Lourdes. Pero hasta el momento nada más. Es porque acá acaba de poner el segundo tanto el equipo de Lourdes. Gol. Golazo de la amarilla. Que definía gran forma. Y volvía a sacar ventaja en el partido. Otra vez a correr atrás los amigos de Anglo. Muchachos, le voy a regalar école para el equipo. Fede tiene más pinta de delegado. Es más, digo, el quiero que es más del Lourdes. Vos te lo podés llevar para el body. Se lo voy a Fede. École, rápido, resistente, flexible, transparente. Ya lo conocen. Salva todos los matines. Se ponía listo el partido. Entretenido, parejito, dinámico. Uno iba y otro esperaba. Y contra golpeaba también. Ambos equipos jugando al 100%. Todos al ataque. Por eso veíamos llegadas para ambos lados. Acá veíamos la llegada del rossonero. Ahora viene el submarino amarillo. El disparo. Guarda, que queda solo el hombre. Ay, qué mal que le he pegado a este, querido. A ver, está para Lourdes. Pared con el número 10. Arremate cruzado. Fuera. ¿Cuántos a este o le doy? Hay cuatro jugando. ¿Hay cuatro jugando? Cuatro que jugaron jugando. Ah, yo pensé que grandona. Hay cuatro jugando. Hay dos afuera. Y no armado en el cuadro. No. ¿Por qué? Porque estamos en receso. Ahora podemos venir a ver. Pero ahora en clausura vuelven a jugar. O tampoco. No, no, no. No, el estadio no se armó. El estadio no se armó. O sea, que el año pasado lo armaron como para lavar guita, ¿no? Lavado de guita. ¡Golazo de Lourdes! Tremendo zapatazo. Miren qué bien que le pegó. Nada que hacer para el golero de Anglo. Pasaba el tiempo. No encontraba espacios. El equipo rossonero que no podía llegar al espate. Guarda con la contra para Lourdes. Solo contra el golero de los dos jugadores amarillos. Está en cuarto para liquidarlo. Bueno. Termina el partido. Lourdes, campeón de la apertura de González. Para mí Mauricio fue el mejor jugador del partido. ¿Sabes? Está bien. Más allá del resultado. Así que para el jugador con más entrega. Por lo íntimo masculino, Sanín. La moviste lindo. Yo cinco minutos brazos en la cancha. Pues la patada que te metía, la rodilla queda en la ruta. Pero bueno. Por eso estoy de este lado, muchachos. El jugador con más entrega. El jugador con más que pone más huevo. Le regala al más rompehuevo del equipo. El otro Sanín. Así que. Nano. Nano. ¿Quién es Nano? Acá. El más rompehuevo. El más rompehuevo. Felicitaciones a Lourdes. Que tras ganarle 3 a 1 a su similar de Anglo. Se quedó con el campeonato de apertura de futsal. De la Liga Universitaria de Deportes. Tengo que cuidar que deja estéril en el éco. Me lo toca mucho. No te vayas. Lourdes sin exigencia. Te ganaste un premio. La copa vino rota. Y... Dale, dale, dale con gana. Lo vas a pegar al revés. Bueno, Chocolates Cash te va a hacer entrega. Muchas gracias. El premio siempre se lo damos al golero que termina con el arco en cero. Porque tiene cero azúcares agregados y cero de grasas trans. No viene bien, no viene bien. Así que viene bien, está aprobado por la Asociación de Diabéticos y de Celíacos de Uruguay. Y lo podés compartir acá con los muchachos. Sí, lo voy a compartir con los muchachos. Pero te dicen que sos el más dulce, entonces te lo regalas. Felicitaciones. El año pasado también se había un campeonato. Sí, hace varios años ya que... Es una tradición. Cuando se apague la cámara los comparto. Bueno, volvemos a la clausura, muchachos. Para que la siga poniendo una hora en el Hotel Goes. Muchísimas gracias. Para que compartas con quien quieras. Con mi esposa. Con tu esposa. Para que compartas con el plantel. Puede ser con el que vos quieras. Bueno, ahí estaríamos el campeonato para la gente de Lourdes. Pero antes si alguno de los goleros dejó el arco en cero, ya lo sabés vos. Le vamos a estar entregando el premio de Chocolate Haas. Con 0% de azúcares agregadas. Aprobadas por la Asociación de Celíacos de Uruguay. Y la Asociación de Diabetes de Uruguay. Y siempre les afirmo lo mismo. Que siempre, si el arco no termina en cero, vamos a estar regalando Haas. Saludar a toda la gente de Lourdes que se quedó con el torneo Apertura. Ya está en curso, en clausura. El equipo de Cuba Universitario al momento es el líder. Pero otra cosa del futsal que es importante destacar, Dani. ¿Qué es lo que va a pasar en el próximo mes de octubre? Del 17 al 20 de octubre se va a estar disputando la Copa Unicinos. En donde el futsal va a estar presente en rama masculina y femenina. Bueno, hay que hacer la pausa. ¿Te bajaste la nueva A para el truco? Obvio. Para el truco. Para el truco. Bueno, muy bien. Quería contarles justamente eso. Que me bajé la A para el truco, decía Arminio. Y la verdad que está buenísima. Tiene todo lo que precisás para jugar al truco, anotador, consulta de reglas, señas y versos. Podés descargarla a través de Google Play o App Store. Siempre mejoraban en la radio por el tema de Google Play. Yo digo Google. Vos buscaste de otra manera. No sé por qué. Google. Google. Qué animal. A la pausa nos vamos. Acordate, aprontá las cartas y acompañá la partida con un buen mate de la mano de Yerba. Arminio, dale. Arminio, dale.